Durante los últimos días la restricción y prohibición de la dosis mínima en Colombia ha sido un tema dentro de la agenda mediática debido a las consecuencias que esto tendría si esta iniciativa llega a ser aprobada. Con la nueva legislatura que se estableció en el país a partir del pasado 20 de julio, el Partido Conservador radica un proyecto de ley que busca promover sanciones para quienes trafiquen con sustancias estupefacientes. Según el congresista, Juan Carlos Wills, autor del proyecto, mediante la iniciativa pretenden establecer condenas penales para quienes estén traficando drogas en las calles y un aumento de las penas para quienes sean sorprendidos. Vendiendo estas sustancias a menores de 18 años, Adjois Advertising in Read Invented by Ditzel Proyecto propone, además, decomisar la dosis personal a quien sea sorprendido portándola y castigar a esa persona con prisión de 10 a 16 años. Frente a esto, los voceros de la colectividad explicaron que el objeto del proyecto no es llevar a la cárcel a los adictos, sino brindarles una atención médica adecuada, según cifras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en lo que va corrido del año 41.293 personas han sido capturadas por narcotráfico y por porte de sustancias. Asimismo, se han reportado 2.194 capturas por tráfico de estupefacientes en personas reincidentes. La iniciativa será respaldada por toda la bancada del Partido Conservador, según ha dicho internamente su presidente, Hernán Andrade. Pero este no es el único proyecto que se ha radicado frente al tema. En los últimos días la Fiscalía General de la Nación y alcaldes de diferentes ciudades del país radicaron un proyecto de ley que endurece las penas a los expendedores de drogas y pone condiciones para el porte de la dosis mínima. Al respecto, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que, hay un crecimiento muy grave en el consumo de drogas, especialmente entre adolescentes y niños. Los indicadores en marihuana han crecido un 40% en población escolar. Lo mismo está ocurriendo en materia de cocaína ya que está alcanzando niveles de 7%, los cuales son los más altos de la región. Con este proyecto de ley buscan sancionar drásticamente a quienes induzcan a los niños al consumo de drogas y a quienes promueven al narcomenudeo. El debate frente a este tema sigue abierto y ahora queda esperar lo que dicte el electo mandatario de Colombia, Iván Duque, que tomó este tema como una de sus banderas de campaña y en medio de uno de los debates presidenciales indicó que no está de acuerdo con la legalización de la droga en Colombia. Fuente sistema integrado digital temas dosis mínima. Fuente sistema integrado digital temas dosis mínima.